Esta es la historia de Manuel Arnoia. Para entender la importancia de la figura de Manuel Arnoia, hay que conocer cómo era el mundo del vino en Galicia. En un tiempo donde el vino era uno más de los cultivos de una casa. Ahora es el pequeño viticultor, es el viticultor 2.000 metros, 500 metros, 2.000, 5.000 metros.